Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a nuestro programa donde estaremos desarrollando un tema tan misterioso, tan extraordinario, los códigos secretos que hay detrás de la numerología y hoy hemos tenido una respuesta muy importante de nuestro público, de nuestra audiencia, que quieren saber qué numerología pudiese haber detrás del nombre personal de cada uno y cuáles son esos misterios. ¿Cómo estás Manuel? Muy bien Jesús, gracias. Mira, aquí hemos estado haciendo hasta ahora siempre la numerología personal basada en la fecha de nacimiento y en el año actual. Hoy vamos a enseñar a nuestros telespectadores para que aprendan a hacer la numerología con su nombre y apellido, o sea para que ellos vean. Entonces a través de eso se hace de tres formas, ahora mismo te las explico. Vamos a encontrar primero los motivos por los que se rige esa persona en su vida a través de ese nombre. Lo segundo que vamos a encontrar es las apariencias, cómo a esas personas con ese nombre es percibido en general. Y lo tercero es los métodos, que es muy importante porque estos métodos nos dicen qué armas o repetir, qué métodos va a utilizar esta persona para conseguir sus objetivos. O sea, y los números que le aplican en ese caso. En otras ocasiones hemos estado hablando de los números básicos que vienen del 1 al 9 para empezar a desarrollar la relación de las frecuencias o las energías que rigen a cada uno de esos números. Sí. ¿Cómo es que se lleva a cabo entonces la relación entre la numerología y cada una de las letras que componen el abecedario? Bueno, primero hacemos, como hemos hecho otras veces, tu número personal. Ese número personal lo empezamos a comparar con tu nombre. Es decir, si tú te llamas Jesús Becerra Perseo, Jesús Perseo Becerra, podemos poner cualquier nombre con un apellido o con dos y eso nos da un número diferente. En algunos casos va a coincidir, lo cual es bueno, pero normalmente te suele dar un número diferente. Cuando tú tienes un nombre completo, que es también como tu número de nacimiento, quiere decir que ese nombre es muy adecuado a ti como persona. ¿Y cómo es que debemos sacar el número personal para hacer una referencia que la gente entienda? El número personal, pues vamos a empezar otra vez. Un ejemplo, Jesús, por ejemplo, naciste 14 de junio de 1975. Un ejemplo. Entonces sumamos 14, 6, 1975, con lo que tendríamos un 4, 5, 11, 12, 12 y 9, 21, 21 y 7, 28, 28 y 5, 33. Tendríamos que esta persona es un número maestro, 33, que 3 más 3 se quedaría en un 6. Manuel, a través de la historia nos hemos encontrado que hay un misterio detrás de los nombres. Entonces, por ejemplo, cuando Moisés sube al Sinaí y se encuentra, que quiere saber cuál es el nombre de Dios y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, yo soy el que soy. ¿Qué pudiera haber de misterio detrás del nombre de Dios? Bueno, el nombre de Dios, como tú sabes, depende mucho de las diferentes culturas y de las diferentes religiones. En la cultura cristiana, en teoría, solo tenemos un solo Dios, aunque haya una divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se considera un Dios único. Y el nombre, bueno, pues el nombre, pues se le ha dado desde Dios hasta Yahvé, en el fondo significa lo mismo, a, por ejemplo, los musulmanes, que tienen lo que se llaman los 99 nombres de Dios, que son 99 definiciones diferentes sobre Dios. Los hindús tienen infinidad de dioses, pero los principales es Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces, cada cultura en ese aspecto es diferente con el nombre de Dios. Entonces, en la cultura nuestra, vamos a decir, en el cristianismo, que la cultura cristiana cree en un Dios único, tendríamos lo que hemos expresado otras veces, haciendo la numerología en inglés, el nombre de Dios, sería G o D, tendríamos que la G vale 7, la O vale 0 y la D vale 4. Tendríamos la combinación famosa, que hemos hablado muchas veces de 7, 4, 4, 7, que como vemos ahora en otros programas, los padres fundadores de Estados Unidos utilizaron para referirse a Dios. Entonces, esta, y 7 y 4, pues te da 11. Entonces, esta combinación, yo creo que hoy en día en numerología, es la que mejor define el nombre de Dios. Si lo hiciéramos en español, Dios, el nombre de Dios, tendría una numerología diferente. Sería D4 y 9 o 0, S1. Sería 14, sería igual, tendría un número 5. Entonces, ahí lo que te marca, para definirte de una forma, es la percepción de Dios. Se te marca diferente. Un Dios definido como un número 5, pues no es lo mismo que como un número 11 o un número 2. ¿Me entiendes? Pero eso son cosas muy técnicas, pero que en el fondo se reflejan en tu forma de vida. ¿Cómo ves a Dios? A lo mejor, los cristianos, digamos, católicos, lo ven de una forma. El cristiano protestante ve a Dios de otra forma y se dirigen a Dios de una forma diferente. A pesar de, en teoría, ser el mismo Dios, la percepción es diferente. Digamos, por ejemplo, para cristianos y para católicos estamos hablando dentro de la misma rama. O sea, incluso podemos poner también a los judíos dentro de esa rama, ¿no? Pero es diferente, porque los judíos, pues, por supuesto, para ellos Cristo no era Dios. O sea, en ningún momento se consideran que Cristo era Dios. Y para los cristianos, pues, Cristo era Dios. Entonces, nuestra visión de ese Dios en base a la numerología te cambia en relación al idioma. Por eso es por lo que yo siempre he dicho, que hoy en día los mensajes son más importantes analizarlos en inglés. Porque consideramos que, como yo digo, el inglés es la lengua del imperio, del imperio americano. La expansión mundial, la comunicación, pues, es mayoritariamente en inglés. Una forma de comunicación entre culturas se utiliza el inglés. Aunque nosotros utilicemos el español en nuestra vida cotidiana y el inglés es lo que yo considero que es donde te van a venir para la lengua. La lengua de la comunicación debe de ser el inglés. Entonces, yo me fiaría más de ver a un Dios 7-4 que 1-4. No sé si me entiendes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque con todo lo que está pasando y el mundo en que vivimos hoy en día, como hemos hablado del pacto con Dios de los padres fundadores de Estados Unidos, el 7-4 tiene mucho sentido porque todo ellos lo aplican a partir del 7-4. Julio 4, día de la independencia. Estaban hablando con Dios, como hemos hablado. Y otra cosa, el programa de la semana pasada, cuando hablamos de los números bisiestos. Cuidado, todo está basado en esto. Y acuérdate que 1776 es un año bisiesto. O sea, 1788, que es cuando se aprueba la Constitución y los números y se celebran las primeras elecciones norteamericanas, son el número bisiesto. Y como dijimos en el programa anterior, a partir de entonces, siempre en toda la historia de este país ha habido elecciones cada cuatro años en un año bisiesto. Ahora mismo, en 2020, cuidado, que se ha planteado por primera vez en la historia, porque el presidente Trump dice que quiere posponer las elecciones. Si el presidente Trump pospusiera las elecciones a otro año... ¿Cambiaría? Sí. Y rompería un ciclo en Estados Unidos que yo creo que ni ellos mismos, nadie entiende el problema que eso traería. Porque han roto un ciclo perfecto establecido por los padres fundadoras, de acuerdo a un tratado que ellos creían haber establecido con Dios. Lo que sería un pacto con Dios. Es que romper eso, ahora, y yo es que no sabemos ni las consecuencias que eso podría tener. Primero, bueno, el presidente Trump no tiene el poder para cambiar las elecciones. O sea, eso solo depende del Congreso y del Senado. Pero no sé si las cosas se complicaran. Porque cuando hablamos de todo esto, mira, siempre hablamos de qué es el año 2020, los problemas del año 2020, que te he dicho, te dije, que los problemas van a seguir ahí, empezaron en febrero 2 del 2020 y hasta diciembre 12 del 2021, esto, no salimos de esto. Pero en ese periodo que nos va a llevar, en el 2020, yo he estado mirando cosas, números, y sabes lo que más me preocupa, más que el coronavirus. Lo que más me preocupa es la relación entre China y Estados Unidos. Y ya no te hablo de una relación de rupturas comerciales o de entrar en una guerra fría, que eso está aparentemente a la vuelta de la esquina, es el riesgo real de una confrontación militar. Este mismo año. O sea, los números están haciendo cosas muy raras, estoy viendo, y se podría dar el caso de una confrontación militar en el mar de China. O sea, a mí cada día los números, por las cosas que estoy viendo, me preocupan más, y todo lo que estamos viendo, que sí, por poner las elecciones, que, no sé, hay un riesgo muy serio de confrontación, no te hablo comercial, te hablo de confrontación militar, entre China y Estados Unidos. O sea, no lo veo una confrontación en el sentido de que Estados Unidos bombardeando China o China bombardeando ciudades de Estados Unidos, de una confrontación posiblemente armada, pudiera ser en el mar de la China, o en otra zona próxima, o por algo, pero sí veo una posibilidad real de confrontación. O sea, eso no te lo había dicho hasta ahora, pero yo he estado haciendo muchos análisis, y eso sí que me preocupa. Pongamos en contexto todo lo que nos estás mencionando, Manuel. Para muchas personas quizá es nuevo, y quizá porque no puedan tener la dimensión, o entender la dimensión de lo que estás hablando, empezando desde el punto de vista histórico, desde los Estados Unidos y su fundación, porque es el 1776, quienes fundan este país, qué hay detrás de ellos, por qué se hace, se habla de un pacto con Dios, por qué esto que estás diciendo, que han sido elecciones en años bisiestos, y hasta el día de hoy, en el 2020, no se ha modificado eso, y estaríamos a punto que se diera ese cambio tan radical, y qué tanto, porque este país está hecho a base de símbolos, lo vemos en su billete de dólar, lo vemos en el Pentágono, lo vemos en la ciudad de Washington, cómo está edificado todo en razón, hasta de geometría sagrada, y debemos entender la relación que hay con la parte histórica de los judíos, en un momento dado, por qué se habla del nombre de Dios, por qué dice en el mismo billete, cómo dice el lema en... Sí, in God we trust, creemos en Dios, confiamos en Dios. Y por qué esa parte de creemos en Dios, qué Dios estamos hablando, y por eso la referencia que estamos haciendo desde la época, remontémonos un poco más atrás, cuando Moisés llega al monte Sinaí, y le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, yo soy el que soy, y qué numerología pudiera haber ahí. Entonces empecemos desde esa parte de ahí, y cómo es que sale el contexto de la cábala, porque para la mística judía, detrás de que las 22 letras del abecedario judío, existe una numerología. Tú hablas de una numerología que hay de nuestro abecedario, y estás hablando del lenguaje, o de la lengua predominante, que es el inglés. Entonces desarrollemos cómo es que llegamos de esa parte hasta nuestra numerología personal, por ejemplo, encontrar la numerología del nombre de cada una de las personas que nos están viendo. Bueno, contestando a tu pregunta, las 22 letras que componen el alfabeto judío, como tú dices, cada una tiene una simbología y una numerología diferente. Acuérdate que mi último libro es 22, la guerra de los dioses, porque siempre creo en el simbolismo de este número 22. O sea, el número 22 está ahí para quedarse, lo podemos creer o no, pero ahí está. Entonces, bueno, los judíos desarrollan la cábala, desarrollan numerología, como te he dicho otras veces, en su época quizá fue una numerología muy brillante. Hoy en día creo que está un poco obsoleta, o sea, que ya pues el mundo no es el mundo de la cábala, ¿no? La cábala, acuérdate que se supone que el soja se escribe en el siglo II y no se encuentra como hasta el siglo XII, XIII después, por Mosé de León, en Toledo. Entonces, bueno, pues ya las interpretaciones, con todo lo que había pasado en el mundo, los significados son diferentes, el Imperio Romano ya no existía. O sea, la numerología del Imperio Romano era importante, ¿no? Y era, se utilizaba el griego, era la lengua de comunicación, igual que te digo, y es el inglés, la importancia de muchas cosas. Entonces, teníamos que encontrarlas en griego, porque era como se comunicaba la gente, la gente culta, de la época. Toda la comunicación era en griego. Llegamos más adelante a, bueno, pues allá en el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, y más adelante, alrededor del siglo XVI, XVII, es cuando empieza la numerología moderna. Y hoy en día, pues ha ido evolucionando. Digamos, cada autor numerológico, pues tiene su código, su forma de hacerlo. Yo tengo el mío, yo tengo el mío. Yo he encontrado una gran revelación, precisamente, al hacerlo el inglés, el quitar a la letra O, y la letra O, normalmente debería de tener un valor de 6, que es un 15, sería un valor de 6, yo le doy un valor de 0. Y fíjate la diferencia, cuando tú me analizas, GAR, G o D en inglés, con mi numerología, que yo le doy un 0, me da 7, 4, 11. Si yo le añadiera ese 6, sería 7 y 6, 13, y 4, 17. Tendría un significado diferente. Dios en inglés valdría 8, con ese tipo de numerología. Y yo, te digo, desde que yo descubrí esto, que la O equivalía a 0, porque tú en inglés, es muy raro que digas 4, 0, 5, dices 4, 0, 5. O sea, el 0, en vez de decir 0 en inglés, dices O, como si estuvieras pronunciando una O, y es lo más común, 4, 0, 5. Entonces, de ahí es donde me vino, porque aquí en numerología lo que tienes que, es tratar de descubrir algún código para que te dé algo. Y para mí, el código que yo creo, mi aportación, si algún día se puede decir que yo he aportado algo a la numerología, sería eso, el valor del 0, o sea, del número de la letra O, que equivale a 0, en vez de equivaler a un número 6. Entonces, cuando tú haces las combinaciones de números, te da todo, completamente diferente, porque le estás quitando 6 dígitos, o sea, le estás dejando de sumar 6 a cualquier combinación que hagas. Entonces, ahí es donde empezaron a mí a cuadrarme muchas cosas que explico en el libro de 11, El código secreto. Cuando ves, cuando le quitas a la ola, das un valor de 0, en vez de 6, la cantidad de acontecimientos que se te están reflejando ahí. No sé si me entiendes, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, digamos, defines, como tú estabas hablándome ahora, la percepción de Dios, pues no es lo mismo una percepción en Estados Unidos de 7-4, que es idéntica al nacimiento de esta nación. Es que, quizá, si los padres fundadores no hubieran tenido esa conclusión, no hubieran escogido el 4 de julio. no sé si me entiendes, quizá te hubieran escogido 7 y 6-13, 7 y 6-13 y 4-17, te hubieran escogido a lo mejor un 17. de julio, por la combinación, o te digo, hubieran tratado de encontrar una combinación que les aplicara lo que ellos buscaban. O sea, es muy difícil saber lo que ellos pensaban, pero ellos tenían un gran conocimiento, eran personas muy religiosas, la mayoría, otros, como hemos comentado, pues unos eran masones, otros eran rosacruces, otros eran masones de arena en todo esto. Entonces, el hacer coincidir el 4 de julio con el nombre de Dios es un aliciente más para el pacto que establecían por Dios, acuérdate que ellos establecen el pacto en el encabezado 47 del Génesis, 4-7, versículo 11, que es el pacto entre Dios y Abraham, que está en esos números en la Biblia Hebrea, y ellos lo adaptan y por eso adaptan estas fechas. Entonces, partiendo del número de Dios en la cultura cristiana, que la mayoría de los espectadores que nos están viendo vienen de esta cultura, yo te diría que el número adecuado para Dios sería el 7 y el 4, 7, 4, que te dan un 11, que a su vez es un desafío. El número 11, hemos dicho, siempre es un número de desafío, es ese desafío que Dios nos está mandando para nuestras vidas y creo que en inglés se entiende mejor que Dios en español, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque no implica lo mismo un número 5 que un número 11. Y esa es la conclusión que yo he llegado, te digo, puedo estar totalmente equivocado, no sé, en esto de la numerología. Pero sí hay muchas bases interesantes que debemos de tomar en consideración, ya que si partimos desde el mismo nombre que es el santo nombre impronunciable, que comúnmente se conoce como el tetragramatón, que para ellos eso ya es una manera de dar a conocer lo que no se puede pronunciar en letras hebreas o en el vocabulario judío. Y nos damos cuenta que es un nombre de poder y cada letra si la modificas y la transmutas, la ubicas en otra posición, cambia su valor energético y hasta su función. De hecho, volviendo al punto de Moisés cuando le pregunta ¿cuál es tu nombre? Y dice mi nombre según mis obras y de ahí por eso es que tiene 72 nombres en el caso judío los nombres de Dios Shadai, Shalom, Adonai, Yahvé, etcétera, etcétera. Pero hoy en día vemos que los Estados Unidos está íntimamente relacionado a ese tipo de prácticas energéticas esotéricas a donde todo lo que estás haciendo mención lo vemos en el billete del dólar. O sea, que vemos el número 13 que es prohibido y que es considerado como una cuestión hasta de mala suerte, más bien es todo lo opuesto, es un número mágico que tiene ese aspecto energético que están todas las claves en las flechas que tiene el águila, las estrellas que tiene la parte de arriba, lo ves en la bandera de los Estados Unidos, las 13 colonias y toda la numerología que pueda haber ahí. Volviendo a la parte de la importancia de la numerología y los nombres, lo vemos en la iglesia católica, ¿por qué los papas se cambian de nombre? Bueno, los papas se cambian de nombre porque ya dejan de ser, digamos, es el representante de Dios y entonces pues tiene que tener, tiene que reconocerse, tú no los ves que sean nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, Bergoglio, ahora es Francisco I, Carol Boitila, pues Juan Pablo II, y lo que se llama el año de los tres papas, porque en ese año hubo tres papas, primero Juan Pablo II, no, perdón, había muerto Pablo VI, vino Juan Pablo I y después vino Carol Boitila, hubo tres papas en un año, porque Juan Pablo I solo duró 33 días, que es, ha habido muchas hipótesis y teorías conspiratorias, no solo por los 33, sino el significado de vivir solo 33 días, que es un número como sabemos maestro, ¿no? O sea, 11, 22 y 33, pero muy significativo en el caso de este papa, tú has estudiado el tema ese bastante, y bueno, pues es un caso único en la iglesia, ¿no? es un año con tres papas diferentes, ¿no? y bueno, fue el primero que utilizó un nombre combinado, Juan Pablo, entonces, pues eran Benedictos, era, bueno, pues ahora vemos Francisco también es el primer Francisco I, ¿me entiendes? Ha habido muchos papas y todos Benedictos, pues ha habido bastantes, ¿no? Porque era Benedicto 16, hubo antes 15 Benedictos, entonces, pues estamos viviendo, pues como te digo, en eso de los nombres de los papas es muy curioso los cambios que estamos experimentando, ¿no? Porque en los últimos 40, 50 años hemos pasado de un papa de un hombre clásico, un Pablo, un Pío, que es un nombre muy común en los papas, ¿no? Pio XII, Pio XI, Pablo VI, era el VI, ahora hemos pasado a un Juan Pablo I, Juan Pablo II, y ahora un Francisco I, ¿no? Y esto tendría que ver con lo que habíamos hablado, que es cómo quieren que se expresiva, porque bien lo decías en otra ocasión, que es por ahí la finalidad. Es la finalidad, mira, si quieres, para ver, ya que hemos entrado en este tema de los nombres personales, vamos a analizar el nombre del Papa Francisco, y luego le comparamos con Benedicto XVI, si te parece, para ver un poco la perfección, ¿no? Mira, el Papa Francisco, vamos a analizar primero, Francisco, lo que son los motivos, o sea, cómo se le percibe, cómo llevará él consigo ese nombre, ¿no? O sea, cuáles son los motivos de él. Entonces, tenemos que poner el nombre Francisco. Entonces, para ver los motivos, solo tenemos que sumar las vocales, que sería A, que es 1, de Francisco, I, que es 9, y O, que es 0. Tendríamos 1 más 9, igual a 10, que nos daría un número 1. Es decir, los motivos que refleja el Papa Francisco es un número 1. O sea, ya es bueno los motivos que él persigue, cómo se le va a percibir. Después, vamos a ver las apariencias del Papa Francisco, cómo la gente lo va a percibir a él, cuáles son sus apariencias. En este caso, lo que tenemos es que sumar las consonantes, no las vocales, solo sumamos las consonantes, que serían 6 por la F, 9 por la R, 5 por la N, 3 por la C, 1 por la S, y 3 por la C, por lo cual nos daría 27. 2 más 7 igual un número 9. Esa sería la apariencia de él, ¿no? Un número 9 te da la apariencia de urgencia, porque es un final de ciclo, o sea, y yo sí que creo que este Papa ha entrado en un ciclo final de cambios de la Iglesia Católica por todos los escándalos que le han ido sucediendo, y está motivado y sus apariencias y sus motivos que sí dan urgencia de un número 9. O sea, en ese aspecto, ¿ves? estaría bien motivado. Y después, finalmente, tendríamos que ver los métodos, que los métodos para que consiga sus objetivos. Entonces, lo que sumamos es las vocales y consonantes que nos habían dado 1, 9, sería 10, y que sería igual otro número 1. Entonces, los motivos que hay de este Papa es que él va a ser una persona que va a llevar su expresión, lo que él quiere hacer al máximo, porque él tiene el número de líder, o sea, él se le va a perseguir como un líder, pero un líder con un número 9 detrás quiere decir que está en urgencia para obtener resultados. O sea, el número de él pues también tiene un gran significado. O sea, esto es un análisis así por encima de lo que implica el nombre de Francisco. Ahora si quieres lo comparamos con Benedicto XVI. Perdón, un paréntesis ahí. Tú me estás diciendo nuevamente que las tres cosas que tienen que buscarse en la numerología, me estás diciendo, repíteme, ¿cuáles son? Motivos, apariencias y los métodos. Ok, entonces cada una de ellas se obtiene de qué manera. Bueno, motivos, apariencias y métodos. los motivos, Francisco, en los motivos solo sumas las vocales, es decir, en Francisco está la A, la I y la O. Ok, perfecto. Sumas los vocales. Para ver las apariencias, para las apariencias lo que sumas es las consonantes, es decir, en este caso sería la F, la R, la N, la C, la S y la C. Otra vez. Quedaría 27, quedaría 9. Y finalmente, los métodos, los métodos que esa persona con ese nombre va a utilizar sería la combinación de los motivos y de las apariencias, con lo cual nos daría otra vez un número 1, 1 más 9 igual a 10. En total, ¿cuál es el último dígito que te da de cada una de estas referencias? De los motivos me da un 1, las apariencias un 9 y los métodos un 1, que también te daría 11, 1, 9, 10 y un 11. ¿Me entiendes? Esto es una curiosidad solo, porque lo más importante aquí es ver motivos, un número 1, un número de líder, salvo que el número 1 es el número del líder el que lo inicia todo. Sin embargo, las apariencias es un 9, él tiene urgencias, aparentemente la iglesia católica tenía muchas urgencias cuando él entró, por eso se fue en el visto 16. La iglesia estaba en una situación urgente, necesitaba reformas, necesitaba cambios y después, los métodos que Francisco iba a emplear, pues están basados en la combinación de los dos que sería otra vez uno más nueve diez, otra vez un número uno, es decir, que sí puede tener la suficiente fuerza para implantarlas, que él mata la tarde y matarla. ¿Qué pasaría aquí si sacamos junto con ello la fecha de nacimiento? Aquí nos dice Francisco en latín, Franciscus, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, un 17 de diciembre de 1936. si sacamos la numerología de 17 de diciembre de 1936, ¿qué nos da? Y lo otro, él es el 266, siabo, 266, papas que la iglesia católica y como jefe de estado del Vaticano es el octavo. Entonces, ahí tenemos una numerología, primero su fecha de nacimiento y él sería el papa número 266. Mira, su fecha de nacimiento de 1712 del 36, sería 1 y 7, 8, 9, 11, 12, 12 y 9, 21, 21 y 3, 24 y 6, 30. Está lo hecho. Él es un número 3, pero es un número 3 prácticamente en todo, ¿no? Es un número 3 prácticamente en todo, tengo otro estudio de él, que él es un número 3. El papa Francisco por su fecha de nacimiento es un número 3. El día que él fue ordenado papa también me parece que fue un día 3, o sea, un número 3. Cuando miras el papa número 266 es 2 y 6, 8, 8 y 6, 14. Sería un número 5. Sería un número 5 que equivaldría, como hemos dicho, al número de Dios en español. sería exactamente la misma numerología. 266 es la misma numerología que Dios en español. 4 y 9, 13 y 1, 14. 266, 2 y 6, 8 y 6, 14. Quedaría un número 5. Entonces, se podría decir que el papa número 266 representa perfectamente, bueno, pues, lo que pudiera ser un representante de Dios. ten en cuenta que él es hispano, entonces, a él hacerle la numerología en español es perfectamente aceptable, ¿me entiendes? Porque él estaría relacionado, tendría exactamente el mismo número, que lo cual es bastante curioso, ¿no? El papa Francisco, es que no he traído lo que es el estudio, aquí lo tengo y te puedo dar algunos datos. El papa Benedicto 16, que ahora le haremos. Mira, hace, en el diciembre 13 de 2019, cumplió 50 años de haber sido ordenado. sí, sí, pero mira, es que aquí tengo además los de Benedicto 16, que ahora le vamos a hacer. Sí, es importante comparar también entre un papa y otro porque algunos tienen solamente un nombre y los otros, en el caso de Benedicto, ¿por qué utiliza el número 16? Porque antes había Benedicto 15, y entonces él, el siguiente papa, fue el Benedicto 16. Pero numerológicamente, ¿cómo le puede afectar? Hombre, bueno, porque sacarías el no en la numerología del nombre más el número 16. Sí, mira, Benedicto 16, aquí si quieres te lo compago. Mira, Benedicto 16, para que veamos otra vez, vamos a ver primero lo que es los motivos, las motivaciones. Benedictum Sistim, él sería, sumamos primero las vocales, 5 y 5, 9, 18, 21, 21, más 9, tal, 31, 3 más 1, él sería, los motivos de él serían un número 4, en su nombre. las apariencias de él serían 2 más 5, porque ahora sumaríamos las consonantes, más 4, más 3, más 2, más 4, más 6, más 4, darían un número 30, que darían un número 3. Y cuando sumamos los métodos de él, serían 4 más 3, igual a 7. es lo que él se aplicaría, ¿no? Entonces, en ambos casos, lo que les hace más similares a los dos papas es el número de nacimiento de Francisco, que da 30, que es igual que las apariencias que refleja el papa, el papa emérito Benedicto XVI. Estarían bastante, o sea, en ese aspecto, se compaginan muy bien, o sea, se deberían de compaginar muy bien, porque los dos persiguen motivaciones muy similares. Mira, el papa Francisco está regido por el número 3, continuamente, le rige mucho el número 3, ya desde su fecha de nacimiento, es el número 3, ¿no? Te digo, o sea, porque si miras otras fechas, ve, aquí tengo alguna, como la fecha en que él tomó el pontificado, ¿no? Ese pontificado no es nada. El pontificado de Benedicto XVI sobre el pontificado de Francisco. En este caso, la iglesia tendría que tener líderes que tengan un poder, un carisma, y va desde el nombre, porque cuando estamos en espera de la ceremonia y de la anunciación de que hay papa, se tiene que entender que hay una expectativa gigantesca, y muchos de ellos hacen referencia, como bien lo decías, de cuando salió el papa anterior y el actual, ¿cómo se hacía la referencia que era Francisco, el primer Francisco de la iglesia? Alguien que está renovando e iniciando algo. Quizás es a donde viene el número 1 del que hablas, ¿no? Sí, sí, claro, él es el, Francisco me imagino que él, si quiero recordar, lo hizo por San Francisco de Asís, ¿no? Como que era un seguidor de él. él es un iniciador, pero a la vez es un reformador. Aquí le da el número 9, como el número de final de ciclo de algo, que es lo que hemos comentado antes, que es algo muy importante. Él ha venido a resolver un problema que existía y existe dentro de la iglesia católica. ¿Que lo pueda hacer o no? Pues no sabemos, o sea, él va a seguir sus motivos, la forma de hacerlo, al final, sus métodos son los métodos de un número 1, de un líder, o sea, que no se va a parar ante nada, lo que pasa que, bueno, me imagino que la realidad del Vaticano, una vez que estás ahí dentro, pues es muy diferente a las ideas que llevas, ¿no? Entonces, pues la numerología de Francisco I, pues, bueno, está claro que viene como líder y reformador. Eso también indicarían los números con su nombre, ¿no? Hablando de los tres aspectos que nos estás diciendo, cuando las personas ya empiezan a buscar su numerología, cuéntanos cuál es el criterio que deben de considerar para desarrollar esto. Me hablas que en el caso del abecedario, la O sería la única excepción que valdría cero. Cero, sí. Y cada una de ellas tendría un valor numérico. Exactamente. En mi libro, el libro este último, en el de 11 y en el de 9 también, ahí puedes ver el valor numérico de cada una de las letras, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, di exactamente la letra O, el valor que tiene es valor cero. Entonces, cuando tú miras estas letras y las analizas, por ejemplo, una persona, no sé, un nombre, una persona, podemos hacerlo con un apellido o con dos, o sea, dependiendo, por ejemplo, vamos a poner Fernando González, ¿no? La persona se llama Fernando González. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dar el valor de la F, que la F tiene un valor, en efecto, es un 6. Vamos a ver lo que son la R, tiene un valor de 9, la N tiene un valor de 5, la otra N tiene un valor de 5 y la D tiene un valor de 4. El nombre Fernando representaría el número 6 y 9, 15, 20, 25, 29, 2 más 9, 11, 1 más 1, 2. Entonces, Fernando, lo que diríamos, los motivos de Fernando están regidos por un número 2. Ahora veamos las apariencias, que tendríamos que irnos a la letra E. O sea, ahora serían solo las vocales. Entonces, tendríamos Fernando E, que es un 5, la A, que es un 1, y la O, que sería un 0. Entonces, tendríamos 5 más 1, 6. Los motivos y las apariencias serían para él los motivos un 2, las apariencias un 6, y ahora tendríamos que ver los métodos de él, que serían 6 más 2 igual a 8. Esto sería solo con ese nombre, ¿no? si le añadimos un apellido o dos, la cosa se hace más larga. No sé si me entiendes, ¿cierto? Y también hablábamos de que si uno hereda el nombre del padre, porque existe, así como lo del papa Francisco I, existiría un Francisco II, o en el caso de un Francisco Junior, que ya es el hijo, o Francisco III, que ya es abuelo, padre, hijo, y qué tanto traes la frecuencia de tu familia en esos nombres. Claro, lógicamente, la frecuencia, aquí te están viendo como una continuación de ese nombre. Si tú eres Fernando I y luego eres Fernando Junior aquí en Estados Unidos, pues eres una continuación, en cierto modo, de la energía del nombre de tu padre, o de tu madre, si es una mujer y se lo ha dado a la hija, lógicamente esa energía o esas frecuencias del mismo nombre te persiguen y lo cambias un poco por el Junior, por ejemplo, por el Junior o por el primero, pero el primero eso se hace solo realmente en títulos, o sea, aquí en Estados Unidos es Senior, Junior, o sea, según vaya siendo, claro que te cambia, tendrías que hacer la numerología también de esas dos letras, entonces ya tu personalidad te cambia, si tú no te pones el Junior, por ejemplo, yo soy Manuel, mi padre era Manuel y yo no me he puesto Junior, entonces la frecuencia del nombre de mi padre lógicamente me persigue que en cierto modo pues es parte de la idea de sobrevivir a tu propia muerte, porque los padres, las madres pues en cierto modo sobreviven a la muerte a través de sus propios hijos porque son parte de ellos, es una forma de sobrevivir en cierto modo porque el ADN es muy similar, o sea, es una forma de continuación, aunque seamos un ser diferente, pero somos parte de ese ser primitivo, ser primario que eran nuestros padres. ¿Y qué pasa en el dado caso de las personas que vienen de otras nacionalidades y tienen un nombre en el caso por ejemplo hispano y vienen a Estados Unidos y se cambian el nombre o traes una nacionalidad que es muy difícil utilizar como los chinos su nombre o los que usan el alfabeto cirílico, los rusos, los polacos que traen apellidos extraños y al entrar en un país y modifican su nombre, se están modificando energéticamente también todas esas frecuencias? Claro, claro, porque tú ya no eres lo mismo, o sea, no es lo mismo, no sé, un nombre de estos como tú dices chinos, o sea, wong, o li, bueno, eso es como aquí lo traducimos, o sea, el mandarín es totalmente diferente y el significado es totalmente diferente, aquí vamos a tener wong y el señor wong pues va a ser un número 5, 0, n, 5, g, 7, o sea, va a ser 5, 5, 10, 17, 18, aquí va a ser un número 8, el número wong es un número de dinero, que sea poderoso, que le va a gustar buscar el dinero, en el alfabeto chino no sé cómo se escribe wong, pero no es igual y el significado de las letras seguramente es muy diferente, pero aquí ya le ha cambiado al número 8. Sí, vemos el caso de, por ejemplo, cuántos latinos vienen aquí y se llaman Juan y cuando vienen acá se tienen que poner el nombre de John y terminan llamándose Johnny y ya eso les está modificando hasta la manera como, o las mujeres, es muy importante lo que hablábamos la vez pasada, tuvimos muchas inquietudes y preguntas en referencia de las mujeres que adoptan el apellido del esposo o se quitan un apellido. Bueno, claro, ayer las cambia totalmente la frecuencia, si tú te llamas Eugenia López y de repente te casas y te pones Eugenia Fernández, pues ya López desaparece de ti, ahora eres una Fernández, o sea, tu energía y tu nombre ya no vibra con López, vibra con Fernández, otras mujeres pues se añaden el nombre, López guión Fernández, pero también ya te vibra, diferente, ya no es la misma vibración, no es lo mismo López que López Fernández, o sea, tú ya le has añadido unas vibraciones diferentes a tu nombre y lo que tienes que ver es si eso va en correlación con tu nombre original de Eugenia, tendrías que ver cómo te va mejor, qué nombre se te presenta mejor, si Eugenia López o Eugenia Fernández o Eugenia López Fernández, eso ya es un análisis, como te digo, sobre todo de las apariencias, porque ahí es tu apariencia, no es lo mismo una Eugenia López que una Eugenia Fernández o que una Eugenia López Fernández, la gente te va a percibir de otra forma y yo creo que el ejemplo más claro, eso lo vemos pues en televisión, cuando ves, por ejemplo, una tenista que se ha cambiado de nombre porque se ha casado, tú estás acostumbrado a verla como, no sé, a veces se llamaba esta chica Justine Henning, que era esta belga, y se casó añadí otro nombre, ya no es lo mismo Justine Henning que Justine Henning Odecrack, o sea, te cambia totalmente la visión incluso de la gente que la percibe, cómo la percibe, la percibe diferente. ¿Y qué pasa en el caso de los negocios o de las empresas que tienen nombres y hay quienes ahorita se reducen al mínimo de expresión que utilizan solamente dos letras o tres letras o utilizan solamente hasta números o símbolos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo ello para obtener un más éxito? Bueno, yo no sé si ellos lo hacen realmente consultando la numerología o sencillamente se les ocurre, desde luego la percepción de la empresa cambia. O sea, hoy en día una compañía, por ejemplo, no sé, Google, Google se cambió el nombre a Alphabet y ya lleva varios años con ese nombre y la gente pues no acaba de entender Alphabet, la gente sigue diciendo Google, o sea, ellos se han cambiado las apariencias pero la gente le sigue viendo igual, lo sigue viendo como Google, no nos llama Alphabet, dice Google y ese es un ejemplo de empresa que te puedo decir donde realmente se ha quedado con el nombre en que se la conocía aunque técnicamente ahora se llame Alfa. Oficialmente tenga otro tipo de razón social. Exactamente, sí, bueno, y la compañía a la hora de hacer impuestos me imagino que lo usará a nombre de Alfa, el holding de todo. Volviendo a retomar esa parte de la numerología en el nombre de Dios, también existe la numerología en el caso de la bestia, en el apocalipsis vemos la marca de la bestia y para darnos su nombre y su referencia te da el número 666. ¿Por qué se utiliza la numerología que también tendremos que ver si hay una numerología de Cristo, que sería en el caso de la Biblia cristiana en el apocalipsis hablar de esos dos números que hay detrás del 666? Bueno, el número 666 como tú dices está en el apocalipsis de San Juan y es la marca de la bestia. El 666 es 661218 es un número 9 que significa bueno, es un número de final de ciclo. Entonces, en ese aspecto numerológicamente pues sí tiene sentido porque significa que todo el ciclo se ha acabado. Cuando tú lo miras lo que es el apocalipsis, o sea, te habla también de las 144.000 personas que estarán marcadas. Otra vez tienes 144.000, 1, 4, 5 y 4, 9 que te da 9. O sea, todo es muy simbólico ahí y al final todo te da 9 que es fin de ciclo, fin de algo, fin de una era. Entonces, el 666 bueno, yo he hecho bastantes interpretaciones de ese número, no es el número que es el anticristo o que es la bestia porque al 666 se le oye decir bueno, es el número del anticristo. Otros le llaman el número de la bestia. Pues no es lo mismo la bestia que el anticristo. No sé si me entiendes qué es el anticristo en sí. El anticristo en sí es el que va contra las doctrinas predicadas de Cristo. esa sería una definición. Otra definición es alguien que se quiere hacer pasar por Cristo como ha pasado en algunas ocasiones. Entonces, es un anticristo porque se está haciendo un falso profeta. Falso profeta. No sé si me entiendes. Entonces, pues bueno, yo creo que eso tiene muchas interpretaciones y no hay ninguna ni correcta ni incorrecta. es aplicarla a la práctica. ¿Me entiendes? Yo, yo, yo tengo el nombre del anticristo. Yo he hecho el anticristo en un libro de once. He desarrollado lo que es el anticristo. Y el anticristo, pues no es una persona. Es una institución. ¿Me entiendes? Es como yo lo he desarrollado. Ha sido un tema muy complejo. Entonces, pues yo no soy suelo hablar de él. El que lo quiera leer en el libro que lo lea, pero no me gusta porque se puede malinterpretar lo que es el anticristo. Porque yo llegué a una conclusión muy clara. ¿Qué es el anticristo? Bueno, el que va contra la doctrina de Cristo. No tiene por qué ser bueno o ser malo. O sea, puedes creer o no creer. No sé si me entiendes. El cristianismo, pues es una doctrina de fe para los cristianos, para todas las demás personas que no son cristianos o creyentes, pues simplemente algo más. Algo que en su vida pues no les llama la atención. Entonces, pues a mí esa palabra anticristo, 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 pues es, bueno, lógicamente que va contra la doctrina de Cristo. Entonces, pues bueno, pues yo desarrollé una teoría muy simple, ¿no? Cristo muere en el año 34, con 33 años, pero ya estamos en el año 34. ¿Me explico? O sea, tú tienes uno, Cristo muere a los 33 años en el año 34, la fecha de Cristo. Bueno, entonces, el anticristo, bueno, pues para mí el anticristo, pues sencillamente el profeta Mahoma muere en el año 632. Y cuando sumas 4 más 2, 6, 3 más 6, te da 666. Entonces, es realmente pues una doctrina que vino a combatir el cristianismo. Por eso era el anticristo esto que llamaban y lo persiguió fuerte al cristianismo. No solo eso, el cristianismo y el islam están en guerra desde el año 622, que empieza la égida y es la época en que se inicia el islam. Y desde entonces siempre han estado en guerra con el cristianismo. Ya, no estamos hablando de algo que no haya ocurrido. Unas veces ha ganado el islar, otras veces ha ganado el cristianismo, pero han estado permanentemente en guerra. Entonces, yo es lo que veo, que son el anticristo son dos instituciones, la una contra la otra. En este caso, la doctrina de la iglesia representada por Cristo muerto a los 34 años y el islam representado por el profeta Mahoma en el 632 y nos da perfectamente la combinación 666. Y sin ser esto peyorativo, sencillamente es un número que marca el inicio de una conflagración que sigue latente en nuestros días. No es que se haya echado, ahora es quizá menos violenta, sí hay y jaz y todo esto, pero es lo que hemos hablado en otros programas, es una lucha permanente entre dos instituciones o dos formas de ver la vida y la hemos tenido así. Y yo no sé si alguien ha sacado algún número que pueda equipararse a este, realmente que esté al mismo nivel, no sé si me entiendes, es algo incluso cuando miras la muerte de Cristo a los 34, bueno, pues ahí tienes, no, perdón, a los 33 años, bueno, pues es también muy significativa, marcada con el 666, porque acuérdate que muchas veces al anticristo pues se le ha puesto el 333 o en películas el 999 que es vuelves el 9 al revés y entonces es como si fuera 666 y que hay grupúsculos pues que lo utilizan así, o sea, ya a partir de eso pues puedes utilizar cualquier teoría o no sé, o cualquier historia te puede servir, pero yo te digo, a mí esta me cuadra y no creo que nunca nadie él haya expresado es sencillamente Cristo y el anticristo pues es una institución, es una forma, porque mira, y ya, pues no te digo, esto está basado todo el estudio de mucho tiempo, ¿no? Cuando tú te vas al Corán, Surá 4, versículo 156, 157, dice, ellos, entre paréntesis, los romanos, no mataron al hijo de María, sino que crucificaron a uno que se parecía a él, al Ale perdonó y subió a los cielos, bueno, es que si tú en el cristianismo reniegas de la crucifixión y resucesión de Cristo, ya no hay cristianismo, ya no hay cristianismo, o sea, no existe, o sea, ¿en qué se basa el cristianismo sin la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección? No existiría, o sea, no tendría ninguna base porque Jesús en principio muere en la cruz por nosotros y nos redime de nuestros pecados, si Jesús no muere, ¿de qué vive el cristianismo? O sea, ¿qué es lo que queda del cristianismo? Por eso te digo, ahí es donde veo yo que eso es el anticristo, es que reniega de la fe cristiana, o sea, de que hace creer que la fe cristiana, pues que esto es un invento y eso está en el Corán, o sea, eso yo no me lo he inventado, te he dicho en Surá 4, versículo 156, 127, o sea, bueno, y me lo sé así de memoria porque te digo, pues los he estudiado mucho, todo eso, pero le quiero decir que yo no sé si alguien ha dado alguna vez una, no una profecía, sin una versión del anticristo diferente, que si el anticristo era Hitler, que si el anticristo era este otro, pero bueno, cualquier persona que ha hecho mal es el anticristo y el anticristo, según mi visión, no necesariamente viene a hacer mal, viene a combatir o a contrarrestar una opinión pública que había, una institución que lo dominaba todo, pues acuérdate que en el siglo séptimo, sexto séptimo, cuando llega el profeta, pues el cristianismo a través de Roma se había expandido a través de todo el mundo, entonces era algo dominante, entonces le contrarresta el Islam como forma de, y se basan en lo mismo, siempre en Dios, en lo que hemos visto que es la historia del mundo, una continua lucha de religiones, entonces esa es mi visión y te lo ha dado en estas dos bases tan simples numerológicamente, te cuadra, si vas a la interpretación religiosa, te lees el sur a 4, versículos 156 y 157 y ahí lo tienes, o sea, te dice, crucificaron a uno que se parecía a él, y ahí nos viene la teoría también del hermano gemelo de Cristo, acuérdate que esa teoría ha circulado por mucho tiempo, que Cristo, bueno, esa teoría, en cierto modo, si crucificaron a uno que se parecía a él, pues sí, de ahí te puede venir la teoría esa, ¿no? Jesús murió y vivió en Cachemira, bueno, también te viene de eso, de que Jesús, bueno, según he leído en estudios coránicos y eso, pues que vivió hasta los ciento y algo años, una cosa así, pero eso son ya, te digo, cosas que no entran dentro de lo que yo aplico en numerología, aquí yo solo he tratado de aplicar los 34, año de la muerte de Cristo, 632, año de la muerte del profeta, apocalipsis de San Juan, 666, aquí lo tienes, y que va a ser una bestia, pero una bestia para la iglesia católica, que es lo que fue el islán, o sea, realmente, nadie va a negar la situación que ha habido y que hoy en día pues está más distendida, pero sigue estando ahí. Súper interesante, Manuel, eso del título que tienes, qué relación pudiera tener con el título de tu libro de 22, la guerra de los dioses, ¿de dónde sacas el número 22 y cuáles son esos dioses para resumir? Bueno, mira, 22 es, para mí, yo parto en mi libro de la premisa de que en ese principio había 22 energías o dioses, como lo quieras llamar, muy poderosas, y había otras 54 energías menos poderosas, pero 22 se fusionan con todo y dan origen al mundo, o sea, lo que conocemos a la creación de las almas, esta creación de las almas, bueno, pues los dioses tratan de ver cómo evoluciona el mundo, bueno, el mundo evoluciona, más adelante pues los dioses entre ellos o las energías no están de acuerdo y se produce una división o una rebelión en esos dioses, lo que conocemos como la rebelión de Lucifer. En mi libro, la rebelión de Lucifer no es más que una rebelión intelectual, es decir, de estos 22 dioses, siete dioses se separan, siete dioses se separan, y comienzan una guerra, una guerra pero que los soldados somos nosotros, los seres humanos, o sea, los dioses nos usan, nos aceleran, o sea, nosotros no somos más parte pues como si fueran países, unas veces unos dioses son triunfantes y otras veces son otras, tienes el dios de los cristianos, Cristo, bueno, pues triunfante pues desde Constantino, ya en la época de los romanos, es cuando, en el 325, ya el dios de los cristianos es el dios más poderoso que hay porque se expande por todo el imperio romano, acuérdate que Roma era un país, un pueblo muy tolerante, ellos iban adhesionándose conquistas y ellos permitían a la gente que mantuvieran sus dioses, los metían a todos en el panteón romano, había cientos de dioses, daba igual, no trataban de imponer un solo dios, cuando llega el dios de los cristianos, Cristo, como lo queramos llamar, Cristo, Dios, se convierten en unos intolerantes porque ya no afectan a los dioses de las otras culturas, hay que imponerles un dios y ellos lo hacen como forma de unificación porque y a la vez acuérdate que el cristianismo se convierte en lo que es una soteriología para el que no entiende este concepto soteriología quiere decir doctrina de salvación el cristianismo se convierte en una doctrina de salvación entonces el imperio romano ¿por qué escoge el cristianismo? cuando el zoroastrismo era mucho más popular incluso el maniqueísmo también estaba en la época bastante fuerte el cristianismo pues era bastante minoritario pero se había ido extendiendo se había ido extendiendo y los romanos o sea en este caso Constantino entiende que el cristianismo es la mejor doctrina para unificar al imperio entre otras cosas por lo que te digo porque es una doctrina de salvación que pasa a partir de ese momento el gobierno romano el imperio romano había estado plagado de rebeliones de esclavos a partir de que todos adoptan el cristianismo pues ya no vuelve a haber rebeliones de esclavos ¿por qué? bueno porque yo soy el emperador de Roma por voluntad de Dios y tú eres esclavo también por voluntad de Dios o sea aquí no vamos a cuestionar a Dios o sea Dios ha dicho que yo soy el emperador y que tú eres un esclavo cuando te mueras en la próxima vida vas a tener tu recompensa entonces el cristianismo se convierte en eso ¿no? o sea una doctrina que lo hemos visto pues hasta bien reciente que ha sido siempre así ¿no? o sea siempre pensando en el más allá siempre es en el más allá lo que aquí estás trabajando bueno pues para el más allá entonces pues bueno pues ha sido una forma bueno pues digamos una religión muy bonita pero en muchos casos muy mal aplicada ¿no? por la gente que no adiós en todo pero bueno eso ya es entrar fuera de la analogía ¿no? pero los números que te digo cuando me has preguntado del anticristo pues yo eso es lo que he encontrado ¿no? y no he encontrado a nadie que me los pueda rebatir sinceramente si hay alguien que me está viendo y que dice que me he equivocado en algo en esos números pues yo lo admito perfectamente que me atco ¿no? 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 Gracias por ver el video